Hola, escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. ¿Es el señor que habló ayer? Yo le voy a avisar, pero creo que se está bañando. No sé si lo podrá atender. Dime, por favor, que es algo importante y le quiero hablar. Ella me hace siempre señas y me dice despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección. Oh, sí, siempre como a mí me trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio. Y la vecina es una mamá porque yo no tengo papá. Dile, son diez años que sufriendo estoy, es justa tu edad. Pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días y sé con este amor que mandan en mi corazón. Lloró y también se alegro al escuchar la voz que me atendió. Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar. Oh, sí, me gusta bañarme y ahora ya sé nadar. Pero dígame, ¿como que sabe que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti. Oiga, pero si usted no la conozco. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Va llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó. Mis días sin ser con este amor quemándole. Mi corazón lloró y también se alegro al escuchar la voz que me atendió. Dile que atienda. Dile que atienda. Mamá, ya se fue. Sí, se ha marchado. Entonces, adiós. Adiós, señor. Adiós, hijitos. Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrada tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme, mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un mesero. Ya me duele mucho, páguenme, señor. El mariachi dice, ya estamos cansados. Y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Salud, amiguitas.